Muy pero muy buenas tardes para todos, arrancamos hoy 24 horas con una muy buena noticia aquí en el informativo de todos los paraguayos, te contamos lo último Juan. Exactamente Mercedes, la noticia que todos queríamos dar y hablamos de la aparición en un hospital de Cacupé de la beba Ángela, estamos hablando de la niña que fue robada al hospital San Pablo el viernes pasado, por lo que vemos en la única fotografía difundida a través del ministerio público, se encuentra en perfecto estado de salud, pero lo llamativo Mercedes es la forma y las circunstancias en que fue encontrada en este nosocomio. Y no solamente ella fue ubicada, hablamos de la pequeña Ángela, sino también la mujer responsable aparentemente de haberle llevado del hospital San Pablo, también se encuentra hoy día detenida. Los padres de la pequeña Ángela están camino a Cacupé para reencontrarse con su pequeña, para alzarle, para abrazarle, para besarle, para poder recomponer ese vínculo que fue interrumpido el viernes pasado cuando la pequeña tenía solamente 48 horas de nacida. Ahora, cuatro días después, hoy, en el transcurso de esta tarde, ella fue llevada al área de urgencia pediátrica del hospital de Cacupé. Allí es donde los médicos se percataron de esta situación que podía ser irregular, pararon la oreja y empezaron a corroborar algunos datos. Unos minutos más tarde, ya se divulgaba esta fotografía. A quien vemos en imágenes es el fiscal Hernán Galeano, quien confirmó que se trata de la pequeña Ángela y que esta se encuentra bien, se encuentra en buen estado. Exactamente, Mercedes. La elaboración de los Identity Kids fue fundamental para dar con el paradero de esta mujer, que fue identificada como Fabiola Díaz, 42 años, oriunda de la zona de Ipacaray. Dato importantísimo, entre sus pertenencias se encontraba la pulsera que llevaba el nombre de María Celaya, la verdadera madre de la pequeña bebé Ángela. Es decir, todos los elementos fueron llamativos y permitieron incluso a los vecinos del hospital de Cacupé confirmar que efectivamente se trataba de la mujer a quien estaban buscando afanosamente la policía. Hoy conversábamos con los investigadores en horas de la siesta y nos decían, el indicio principal es que se encuentran en la zona de Asunción Central, área metropolitana o las inmediaciones. Y efectivamente se cumplió lo que presumía la policía, no fue demasiado lejos, hasta algún punto lejano del interior del país, se encontraba cerca de Asunción, cerca de 50 kilómetros. Ningún bebé sale de la sala de parto, sea este por cesárea o parto normal, sin una identificación correspondiente. Y esa es la pulsera, en donde muchas veces figura el número de la habitación donde se encuentra la madre, pero sí o sí figura el nombre de la madre. Y justamente esta pulsera, hablamos de una evidencia demasiado importante, era la retirada del brazo de la pequeña, pero que ella tenía en su cartera. Hablamos de la joven Fabiola Díaz, quien hoy está detenida. Esa es una de las maneras más fehacientes en las que podemos confirmar de que se trata de la pequeña que fue robada el viernes pasado. Lo que estamos viendo a la derecha de la pantalla es el último identikit presentado hoy con el relato hablado de la enfermera del Hospital San Pablo. Pero el identikit determinante fue el segundo. El segundo permitió reconocer más fácilmente a Fabiola Díaz, de 42 años. Ahí estamos viendo el que fue detallado más precisamente para dar con algunos rasgos. Ojo con esto, estábamos comentando acá con Mercedes que en algún momento la pequeña Ángela iba a llegar a un hospital porque obviamente iba a requerir algún tipo de revisión médica con respecto a su condición de recién nacida. Y efectivamente, lastimosamente presentaba un cuadro de deshidratación y también una pequeña infección urinaria. Es hasta ahora lo reportado por la Fiscalía de Cacupé, por el fiscal Hernán Galeano. ¿Dónde están los padres en este momento? Están camino al hospital de Cacupé. Camino a ese encuentro tan pero tan esperado y que tuvo en mucha angustia a la familia Celaya, que pasó unas fiestas de Año Nuevo de la peor manera posible, con esa angustia, con esa incertidumbre, con esa desesperación por no conocer el paradero de la pequeña que ahora ya apareció en este hospital. Este va a ser el abrazo, el reencuentro, el encuentro más esperado porque ella nació el miércoles pasado, hablamos de Ángela, a las once y media de la mañana, con más de tres kilos. Pero volvió a nacer hoy, Juan, cuando finalmente confirmaban de que era la pequeña quien aparecía después de haber estado desaparecida cuatro días. Absolutamente nada se sabía de ella, ni siquiera cuál fue la salida por donde terminó fugándose la mujer que robó este bebé. Hablamos de hoy la identidad confirmada de la señorita Fabiola Díaz. En ese momento no se sabía nada. Es más, el primer identikit que se realizó, en el momento en que la mamá ve, dice, esto no se parece a lo que yo expliqué, a lo que yo relaté. Por eso se hizo un segundo identikit, cuando ella días después, ya con ideas más frescas, podía contar que tenía una cicatriz, que tenía unos lunares y que había un tatuaje, que eran rasgos demasiado difíciles de confundir. Ese fue el identikit clave para poder dar con la mujer que finalmente llegó al hospital regional de Cacupé con una beba en brazos, con un diagnóstico de posible deshidratación y tuvieron que ingresarla a la unidad pediátrica de urgencia. Exactamente, Mercedes, y un dato bastante importante. Se hablaba mucho del trasfondo. ¿Cuál fue el origen de robo de esta pequeña del hospital San Pablo? No descartaban ningún tipo de hipótesis. Incluso la Interpol se interpuso en la investigación colaborando con algún tipo de pista ante la versión de que habría huido al exterior. Ahora, ojo con este dato, se maneja también la información de que la mujer detenida de identidad, Fabiola Díaz, de 42 años, tendría algún tipo de trastorno a raíz de pérdidas de embarazo que tuvo anteriormente, tendría que ver con el origen o la causa de sus acciones, lo que llevó al robo de esta pequeña. Habría que ver hace cuánto tiempo, en qué condición de salud se encontraba esta mujer que ahora está detenida, si seguía algún tipo de tratamiento psiquiátrico o si efectivamente ya fue hace mucho tiempo y después tuvo la idea de acercarse hasta el hospital San Pablo, recorrer las inmediaciones, incluso se difundían las imágenes del circuito cerrado de los comercios cercanos y posteriormente cometer la fechoría. En primer lugar, hacerse de la confianza de la madre y posteriormente perpetrar este robo. La información habla de que Ángela ya está en brazos de sus padres. Gracias a la difusión masiva de la imagen podemos decir que la bebé ya se encuentra en brazos de sus padres, es lo que publica la página del Ministerio del Interior en Twitter. Ya mamá y papá de Ángela se encuentran en Cacupé, tuvieron el primer contacto con su pequeña después de varios días muy angustiantes y hoy ese sueño se hizo realidad porque cuántas veces dudaron de poder tenerla nuevamente con ellos, sobre todo porque pistas habían muy pocas. Sin embargo, ahora en este momento, ambos padres se encuentran en Cacupé con Ángela en sus brazos. Bueno Mercedes, ¿cuál es la versión que se maneja de cómo habría ocurrido este hallazgo? La paciente llega en brazos de su supuesta madre, los médicos la atienden como cualquier otra paciente. La mujer, que es oriunda de la zona de Upa-Caraí, ¿qué fue lo que dijo al llegar ahí? Dijo que dio a luz en el hospital de clínicas recientemente, pero de forma llamativa, los médicos se percataron de que la mujer no tenía leche materna ni tampoco rasgos de haber dado a luz, por lo menos de forma reciente. Si hablamos de una bebé de solo 5 días nacida, la madre tendría que tener algún tipo de rasgo o algún tipo de signo que indique que fue sometida a un procedimiento de forma reciente. Pero no fue el caso de Fabiola Díaz, la responsable de este robo de 42 años. No tenía leche materna ni tampoco ninguna documentación de la bebé, porque recordemos que cuando una bebé es la edad de alta de algún tipo de hospital, obviamente recibe el certificado correspondiente de nacido vivo para hacer el trámite posterior. Y la biblioteca pediátrica también. Esto fue lo que llamó la atención de los médicos y finalmente dieron aviso a la policía. Con eso se logró el hallazgo finalmente de la pequeña Ángela. Su nombre ya fue dado a conocer. Un nombre bastante simbólico también, Mercedes, que representa lo que pensaron sus padres para darle tanto amor. Y ahora la pequeña también les va a dar tanto consuelo después de tanta angustia. Información preliminar habla de que ingresaron a la pequeña con un leve cuadro de deshidratación y también esta presentaría una infección. Ambas condiciones con un diagnóstico leve que no reviste ninguna gravedad. Por eso es que confirma también el Ministerio Público que ella se encuentra bien. Esta es una famosa cuna de hospital en donde inclusive tiene todo el equipamiento para una terapia de luz en caso de tener algún problema en el momento de metabolizar la bilirrubina. Es el famoso cuando la criatura se pone amarilla, ¿verdad? Se le hace la terapia de luz. Allí es en donde ella, inclusive arropada en algún tipo de cuna improvisada, es fotografiada junto al fiscal Hernán Galeano, quien con la sonrisa confirma la noticia más linda y el final más feliz de que Ángeles, Ángela digo bien, fue encontrada sana y salva, pero aún así está siendo monitoreada por los médicos en este momento. Atención con este dato. Llegó al hospital de Cacupé esta mañana. Estuvo siendo ya sometida a varios estudios. Recién a las 5 de la tarde llegaba la policía, pero se presentaba con el nombre de Nailen Dávalos. Es el nombre que Fabiola, la ahora detenida, habría dicho a los médicos. Y qué triste este dato también, Mercedes. Al mediodía ya quedó internada por una fiebre de más de 24 horas de evolución. Es decir, era una pequeña que requería de urgente atención médica por las condiciones en que se encontraba probablemente sin leche materna, sin su principal fuente de alimento a los pocos días o las pocas horas de haber nacido. Y con esto es que los médicos accionan rápidamente y se logra la llegada de la policía. Ahora, la mujer que ya hoy día está detenida, quien llevó a la pequeña y quien sería la responsable del robo de la criatura el día viernes, se llama Fabiola Díaz. Sin embargo, le dio otro apellido a la bebé. ¿Cuál es el apellido que le dio? Dávalos. Dávalos. Alegando que... Cuando ella fue robada, tampoco tenía nombre. No había ningún registro ni en la pulsera que fue encontrada una evidencia fundamental para poder vincularla a este caso ocurrido en el Hospital Materno Infantil San Pablo. No tenía el nombre en la pulsera, pero sí el nombre de la madre que se anota antes de que cada bebé salga de la sala de parto independientemente de que haya nacido por cesárea o por parto normal. ¿Eso estaba dentro de la cartera de Fabiola? Así mismo. Y lo que permitió confirmar plenamente que se trata de la pequeña. Hoy conversábamos con los investigadores un proceso bastante hermético. Nos comentaban justamente al medio día de hoy que nos decían que ninguna información podía darse a conocer a nivel público, pero que sí, la ciudadanía colaboró, pacientemente colaboró y con esto se logró llegar hasta las pistas. Y efectivamente, la policía manejaba la información de que se encontraba en la zona central. Y efectivamente, este final feliz se da después de varios días de angustia. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Realmente una noticia extremadamente feliz para todo un país que estaba pendiente. Y el fiscal Galeano reconocía públicamente que hubo ayuda de la ciudadanía, que una persona colaboró, contribuyó, aportó datos que en cierta manera permitieron llegar y hacer un hilo conductor de la investigación. Tanto es así que también está detenida la pareja de esta mujer porque vivía en pareja en la zona de Pacaraí y al ser indagado, tratando de eludir su supuesta responsabilidad, decía él que sí, su mujer estaba embarazada, pero que él no acompañaba mucho a ella en los cuidados prenatales. Pero igual esto está siendo investigado por la Fiscalía. Fiscal Galeano, ¿cómo te va? Muy buenas noches. Buenas noches, Carlos. Estoy un poco más tranquilo. Ya hace rato estaba muy emocionado. Saludos a la audiencia del noticiero. Bueno, recién comentaba que fue fundamental el aporte de la ciudadanía y esta gran campaña que se hizo, ni bien se conoció la desaparición de esta pequeña, que les ayudó a ustedes finalmente llegar hasta esta mujer y recuperar a la bebé. Así mismo, Carlos. Sí, fue fundamental la colaboración de la ciudadanía. Recibimos muchísima información, muchísima. Cotejamos todos los días con la Policía Nacional. Verificamos toda la información que nos llegaba a nosotros. Era valido. Toda. Yo le decía, toda la información se corrobora. Absolutamente toda. Y vamos confrontando con los elementos que nosotros ya veníamos incorporando en la carpeta de cifras, con los trabajos investigadores de la policía también. Principalmente la grabación del circuito cerrado de un local comercial que nos proveyó donde la madre sospechosa fue a comprar la cinta curativa y allí se observa a la sindicada con su mejor fisionomía, vamos a decirle, y fue lo que le exhibimos a la madre víctima y nos corroboró efectivamente que era la madre que la acompañó, que era la sindicada que la acompañó durante los cuatro horas de la vista de San Pablo. A partir de ahí, nosotros empezamos a hacer un trabajo de inteligencia, de seguimiento, de silencio, consultando fuentes abiertas, la colaboración de la ciudadanía, los datos que íbamos recibiendo, fotografías que íbamos recibiendo. Y fue así que llegamos hasta la ciudad de Guataraimí, donde nos quedamos a hacer un trabajo de seguimiento, vigilancia, entrevistas con personas, vecinos, etcétera. Y así pudimos llegar hasta la residencia de ellos, que está bajo oficina ya ahora mismo. Y de ahí vinimos ya hasta el hospital donde nos enteramos que estaba acá la bebé internada con la madre sospechosa. Y efectivamente nos constituimos con la Policía Nacional y encontramos a la bebé. ¿Cómo llega la bebé fiscal hasta el hospital regional de Cacumpe? ¿En qué condiciones y en qué momento ustedes reciben esa información? La madre sospechosa, no sé si corresponde decir madre, la afindicada fue la que le trajo a la bebé hasta aquí, porque presentaba un cuadro de deshidratación y un tipo de infección urinaria. Entonces se quedó internada y fue a través de un trabajo de entrevistas con los vecinos también que le conocían y que dijeron que la bebé estaba enfermita, que sus hijos están en tal lugar y que la sindicada estaba en el hospital acompañando a su bebé que se encontraría internada. Fue ahí que inmediatamente nosotros nos constituimos hasta aquí, hasta el hospital regional y corroboramos esas informaciones. Doctor, ¿ustedes manejaban información de que se estaría encontrando en la zona del Pacaraí? Sí, así mismo, manejábamos esa información. Como yo iba diciendo a la prensa, no puedo exponer mucho los datos que me llegan. Yo tenía que ser prudente y sigiloso al hablar de todo lo que nosotros íbamos recopilando. No se podía y se dijo que va a afectar a la investigación. Sí, de la característica de la persona, todos los datos que daba la madre. Y eso fue fundamental para que la ciudadanía también colabore a través de la gran campaña que también hizo la prensa. En ese sentido también reconozco y agradezco también a los medios de prensa por estar siempre en comunicación y en contacto con nosotros que a través de eso pudimos llegar a la ciudadanía y eso fue un trabajo en conjunto de todo. Vamos a decir que para que sea exitoso. Doctor, ¿la mujer sospechosa sindicada hasta ahora insiste que es la madre biológica de la criatura? Hasta ahora insiste. Sin embargo, nosotros encontramos la puncerita que le colocan a la bebé cuando son recién nacidos en la sala maternidad, donde dice María Zelaya. María Zelaya es la madre denunciante, víctima de sospechosa. ¿Eso encontraron en su cartera, o sea, entre sus pertenencias personales? Así mismo. Se encontró en el bolsoncito de la bebé. ¿Qué más encontraron, fiscal? ¿Cómo? ¿Qué más encontraron de la ropa que ella tenía puesta ese día, la sabanita, algo más? Encontramos la sábana, la ropa también fue reconocida por la pareja. Dijo que ella tiene esa decimienta. De hecho, su casa está en vigilancia. Hay todavía procedimiento en curso. Doctor, ¿qué se sabe de esta mujer? ¿Tendría algún tipo de problema mental, algún tipo de trastorno, lo cual le habría llevado a hacer esto? Sí, yo soy fiscal, abogado. No puedo todavía determinar. Yo sube estado de salud mental. Yo lo voy a someter seguramente en el transcurso de los días a un estudio psiquiátrico, psicológico, y que un técnico lo diga eso, que un profesional médico del área puede especificar eso. ¿Pero se sabe que recientemente tuvo alguna pérdida o algún embarazo frustrado? Ella manifiesta que está en depresión y que sí tuvo embarazos traumáticos anteriores y eso fue lo que ella manifestó. ¿Su pareja se encuentra detenida también? Está en carácter detenido. ¿Qué dijo él? ¿De que realmente en algún momento dado su mujer estaba embarazada? Porque algo de repente que haya aparecido, la mujer con una criatura en brazos... ¿Y él no denunció eso? No, él en todo momento dice que su pareja estaba embarazada. La señora era una señora robusta. Aparentemente lo miraba y le dijo que sí estaba embarazada. Él creyó esa historia, pero él dice que yo no me acompañaba a sus controles prenatales. Yo trabajo mucho en él, pero no sé, para mí que tuvo su bebé. O sea, ella alega haber parido ese bebé que llevó a la casa. Ella alega haber parido. ¿Dónde supuestamente? Pero ahora va a estar siendo sometida también por un médico forense, un auto ginecológico, un examen ginecológico también. ¿Supuestamente dónde dio a luz? En el hospital de clínicas de San Lorenzo. ¿Tiene otros hijos la pareja? Tienen dos hijos más. ¿Qué años tendría? Otra contradicción fue que le hizo registrar que nació el 28 de diciembre, sin embargo, ella alega que nació el 30 de diciembre. Y en la pulsera de la madera dice el 28 de diciembre, al nombre de María Pesel. ¿La madre y la pequeña ya llegó acá a CUPÉ, doctor? Todavía no. Están en camino ellos. Claro. ¿Pidieron que vaya la madre porque la pequeña va a permanecer internada todavía allí por su cuadro? Así mismo. Así mismo. Doctor, ahora, ¿a qué se expone esta mujer que está detenida en este momento? Y se expone a una imputación por violación de la patria potestad, que en casos prolongados de la sustracción de la menor, la actividad de pena de asma se añade la actividad de la libertad. ¿Otras personas en su entorno, familiares, están siendo investigadas? No se descartan otros participantes. No se descartan. La investigación sigue a su curso. Ya. ¿Incluso la propia gente del hospital, en el sentido de la información que manejaba y que tenía ella? Así mismo. Así mismo. Todo va a ser cotejado. Doctor, ¿la colaboración ciudadana permitió llegar un poco hasta esa hipótesis de que se encontraba en la zona de Upacaraí? ¿Ustedes manejaban por lo menos el barrio o cuál sería la vivienda? ¿Cómo trabajaban antes de este hallazgo? No, así mismo. Fue fundamental la colaboración de la ciudadanía. Y el compromiso también es no develar las fuentes humanas que nosotros íbamos recibiendo. No quieren comprometerse en un proceso penal, pero sí nosotros nos descartamos. Nosotros buscamos la evidencia, buscamos los elementos y vamos incorporando objetivamente lo que vamos encontrando desde la fiscal a través del procedimiento, resguardando siempre una fuente de información. Ya. Sus características físicas relatadas por la madre. El retrato ha hablado. Tres en total, ¿cuál de ellos se ajustó más al perfil, a sus rasgos? La verdad es que cada uno de los indiquis tiene algo de ello. Cada uno de los indiquis. Los indiquis son aproximados, similares, no son cuadros idénticos. Ya que principalmente la madre dio dos retratos hablados, porque ella estaba en un estado de conmoción, en un estado de salud mental muy choqueada. Entonces iba recordando poco a poco, podía recordar más también. Y entonces también se recibió la colaboración de la licenciada, de la doctora, que también le dio a la sindicada sentada en el lugar. Entonces se hizo todos esos retratos hablados y cada uno de ellos sí tienen algo de la sindicada. Usted ya logró conversar con ella, le consultó si ella fue sola al hospital y salió sola, si alguien más conocía la misma información de lo que ella estaba haciendo fiscal. Ella se niega a hablar, es su derecho, es totalmente su derecho. Ella manifiesta incluso que es abogada. Y yo le dije que sí, que tiene derecho a que le haya citado un abogado y si quiere hablar, puede hablar, si no quiere, no hace falta que haga. ¿Usted va a ordenar su detención donde, en Cacupé, donde fue encontrado, o va a remitirla a la comisaría que inició en la investigación, la 16 Metropolitana? Sí, ella se va a trasladar a la comisaría de la 16 Metropolitana, también su pareja. ¿Ambos? ¿Juntos? Hasta poner a disposición el juzgado de garantías con la disputación respectiva que estaremos realizando para presentar. Entonces, en ese caso, supongo, fiscal, que usted también va a pedir la intervención de la Codeli, porque hay otros niños en la casa. ¿Cómo es el procedimiento de ahora en más para que la pequeña sea devuelta a los padres? ¿Se realiza una prueba de ADN, algo científico para corroborar efectivamente que se trate de ella? Y de momento va a estar en guarda provisoria con ellos. De hecho, también tiene intervención la defensoría de la niñez, que se va a ir corroborando todas las informaciones que nosotros vamos incorporando, porque no tenemos tampoco plenitud, certeza de que es la bebé. Pero sí, todos los elementos indican que es ella. Exactamente. Bueno, doctor, estamos compartiendo justamente en pantalla el momento en que tuviste la oportunidad de tener contacto con esta pequeña, un final feliz. ¿Cómo viste a la pequeña Ángela, doctor? Me emocioné. Sí, no, me imagino. ¿Vos sos papá, doctor? No, no tengo muchos sobrinos. ¿Muchos hermanos y sobrinos? Sí, y tengo mucha sensibilidad en la que estoy. Pero además no fue un caso fácil, fiscal, porque si bien ustedes tenían mucha información, también faltaban muchas piezas del rompecabezas. Era difícil poder confirmar y seguir un rastro que para ustedes sea lo más certero posible. ¿Ustedes sentían en algún momento que se encontraban perdidos? No, en ningún momento. Nunca perdí la fe. Nunca perdí la fe. De que llegaban más elementos de información. Solamente tenía que mojarme prudente. Antes los medios yo quería muchas noticias nuevas. Pero yo tenía que ser prudente y también eso le pedía la policía. Que prudencia. Que tampoco podíamos poner todo o que podíamos prevenir a nuestra sindicada. Que está bien, que digamos que no tenemos nada, que no tenemos nada de novedades. Entonces, nosotros ya teníamos nuestro objetivo para que no quiera huir o no salga del lugar donde está escondida, etc. Justamente por eso. Para no levantar sospecha en esa persona, nuestro objetivo. Por eso nosotros debíamos decir, por eso una investigación estratégica, muchas veces, que tiene la prensa, quiere titulares, quiere ya novedades, impresiona, impresiona. Y está bien, está bien. Nosotros nos debemos la prensa, la ciudadanía, la sociedad. Pero la investigación siempre es estratégica. ¿Te tocó a vos llamar a la mamá, llamar al papá? ¿Qué le dijiste? Usted le prometió que le iba a encontrar a su hija. ¿Usted le dio su palabra? Doctor, igualmente, mencionabas recién el tema de la prudencia. Hasta no tener la plena, plena confirmación de que se trataba la pequeña Ángela, ustedes no avisaron todavía a los padres, teniendo en cuenta que la bebé ya llegó en horas de la mañana al hospital, ¿no? Totalmente, totalmente. Íbamos recabando elementos tras elementos y todo lo que iba surgiendo, no, es la bebé, es la bebé, es la bebé. Y estamos en esa conclusión, que es la bebé, y todos los elementos apuntan que es ella. De hecho, le cuento que la estrategia fue excelente, porque hablábamos permanentemente con la policía, la policía muy prudente en no revelar muchos datos, pero también aprovechando el medio para apelar a la ciudadanía que colabore, que llame, que aporte datos, que finalmente, nos confesaba usted, permitió llegar hasta la casa de Nupacaray. Así mismo, Carlos. Fue una investigación proactiva, estratégica, dinámica. No descartamos absolutamente nada. Íbamos cotejando, descartando, confirmando, agregando la carpeta, descartando. Y así fuimos. Recibíamos fotografías todos los días. Todos los días recibíamos fotografías de distintas partes, que coincidían con las características que nos estábamos a cotejar, averiguar, descartar. Y así fuimos, paso a paso. Le prometiste a los padres que ibas a encontrar a su pequeña. Seguiste las pistas como un sabueso. Y finalmente, cuando la tuviste en tus brazos, le confirmaste a los padres que era ella. ¿Sentís que cumpliste con la misión? Sí. Sí. Yo lo siento, sí. O sea, hoy vas a poder dormir tranquilo. Mañana vas a seguir archivando documentos. Sí, no, esto sigue todavía. Sigue todavía la investigación. Se está abriendo la investigación formal. Hay que cruzar todo. Hay que pedir informes todavía a diversas instituciones, como el Hospital de Crímenes, por ejemplo, que ella alega que todo suele. Sí, claro. Incautamos su celular también. Vamos a estar preguntándome a su celular, también a su pareja. Hay mucho trabajo todavía por hacer. Claro. Lo que va a permitir, doctor, por ahí, ver si tenía o no una cómplice ella. Presumo que va a ser fundamental eso para ver si actuó sola o tuvo la complicidad de alguien. Yo no descarto eso, Carlos, porque la madre decía que ella hablaba por teléfono y decía, ya no te voy a esperar más, ya mucho ya te estoy esperando. Aparentemente hay otra persona que se fue y la recogió del hospital. ¿Usted en este momento encuentra alguna responsabilidad en la investigación por parte de las autoridades del hospital San Pablo? Una responsabilidad penal no, pero puede haber responsabilidad en otra área. No necesita un control, un sistema de seguridad, sus cámaras, una extensión, no hay registro de visita, de entrada, de salida. En ese sentido, creo que tiene todo un trabajo que mejorar el hospital de San Pablo. Yo estuve conversando también con el director del hospital. ¿El doctor ansioso porque llegue la madre? Presumo que no se van a confundir en un abrazo. Misión cumplida. En cierta forma, sí. Bueno. Gracias, fiscal, por este tiempo y felicidades por el trabajo, tanto para usted como para la policía y todos quienes estuvieron involucrados en esta búsqueda. Muchas gracias, muchas gracias a ustedes también por apoyar y difundir nuestro edificio, nuestros datos. Y gracias a todos, ahí llegamos a la ciudadanía. Muchas gracias a la prensa, toda la prensa y a la ciudadanía en general. Gracias, doctor Galeano. Un abrazo. Hasta luego. Hasta luego. A ver, lo tenemos a Dani Villagra, que está desde el hospital de KQP. Nos escuchas, Dani. Buenas tardes. ¿Qué tal, compañeros? ¿Cómo están? Un saludo también para los televidentes. Me encuentro con el comisario Jorge Aquino. Comisario, buenas tardes. Un gran logro en este operativo. Sí, buenas tardes para usted, la audiencia. Así mismo. Un poquito más de datos sobre lo que pasó hace minuto, comisario, y llegaba a esta señora por urgencias. Bueno, yo le voy a comentar así, en forma de secuestraria, lo que yo aporté, ¿verdad? Ya que ocurrió en mi jurisdicción, el video cayó en mis manos, y entonces inmediatamente me reuní, me comuniqué con el señor fiscal y con el que llevaba adelante la investigación, que el comisario principal hubo días. Entonces, ese fue mi aporte y coordinamos el trabajo, vinimos a la casa de la madre de la víctima, y ella corroboró plenamente de que se trataba de la misma persona que le había robado su vez. La señora ya no se encuentra en este lugar, ¿verdad, comisario? ¿Se encuentra ya recluida? La supuesta madre. La supuesta madre. Todavía no está. Todavía no está. ¿Sería derivada entonces en las próximas horas? No, está bien la investigación. Yo le quiero pasar con el comisario Hugo Díaz, por favor. Comisario, buenas tardes. Un operativo bastante exitoso. Sí, bastante exitoso, excelente. Yo creo que no solamente nosotros como Policía Nacional estamos contentos, sino que toda la sociedad, la ciudadanía, los medios periodísticos, ustedes, por el gran aporte que han brindado en socializar todos los trabajos que veníamos realizando, todas las informaciones que veníamos obteniendo. Y, bueno, este es el fruto de un trabajo corinado, de una ayuda mutua. La fiscalía también se portó excelentemente. El doctor, el fiscal, acompañó, el fiscal Hernán Galeano, acompañó desde un principio todo este procedimiento. Y, bueno, gracias a la rapidez y gracias al entusiasmo que le pusimos en este trabajo para poder aclarar el resultado final que estamos teniendo. ¿Los padres biológicos de la BEBA ya se encuentran en camino, comisario? El hospital, el equipo mío, le están trasladando desde su domicilio, desde Capiata, a este hospital, porque la recién nacida, más bien la hija, va a quedar internada por disposición médico para realizar algunos estudios, para recibir algunos medicamentos y poder estar al 100% lo antes posible. ¿Alguna especificación médica que les haya compartido, comisario, alguna complicación que tenga la bebé en estos momentos? ¿No tienen datos al respecto? No, complicación en sí, no, alguna cosita que tiene que es de fácil recuperación con los medicamentos y con los cuidados que le están proveyendo los profesionales médicos, fácilmente va a recuperar su completo estado de salud. Con respecto a la supuesta madre, comisario, ya pudieron hablar con ella. ¿Cómo se la ve a ella? Nosotros, como institución policial, la hemos acompañado desde el momento que llegó al conocimiento nuestro de este hecho. No hemos, no nos hemos separado de la madre, en este caso la víctima, la persona más importante en un hecho justamente es la víctima. Nosotros lo tenemos, estamos convencidos de que es así, que estamos convencidos de que tenemos que brindar el apoyo, la contención, el acompañamiento a toda víctima que sea, que le haya, que le haya, que le haya, que le haya, haya enfrentado, haya sufrido algún hecho, algún hecho, algún hecho policial. ¿De a quién más que procede, comisario, le estaría brindando, o sea, se estaría agarrando de declaración, de hecho, de la supuesta madre? ¿Cómo procede después? La señora que se había apoderado de la recién nacida del interior de la Sanagot, en el Hospital San Pablo, lógicamente sin la autorización de la madre, queda detenida, también su pareja sentimental está detenida, está ya a cargo de la Fiscalía y del funcionado con el comando. ¿Su pareja también, comisario, sería procesado? Bueno, le explica mucho ya toda la decisión que toma el Ministerio Público. La Policía Nacional hace su trabajo hasta cierto punto, posteriormente ya continúa el proceso investigativo, el arte investigativo, con el Ministerio Público y con el juzgado penal de garantía correspondiente. Muchas gracias, comisario. El comisario, hubo días, entonces, un poquito más de detalles al respecto, compañeros, estamos también aguardando la llegada de los padres biológicos de la beba que fue robada el viernes pasado, compañeros. Un final feliz. Bueno, por ahí, de hecho, sería muy interesante poder conseguir una entrevista con algún médico pediatra para conocer el estado de salud de la criatura, porque el fiscal nos decía, llegó deshidratada, con una infección urinaria. Claro, la fibra ya a consecuencia de la infección. Pero leve, se encuentra bien de todas maneras, sí. Sería muy interesante, compañero. Vamos a acercarnos a algún doctor, justamente a algún pediatra, como ya lo decía, Carlos, para tratar entonces de conseguir esa nota y conocer o saber un poco más acerca del actual estado de la beba. Dani, lo más probable es que el director del hospital también se encuentre allí a esta hora, que esté programando una conferencia de prensa o algo así para dar la mayor información, si podemos dar con él. Pero sobre todo, quedamos atentos a la llegada de los padres. Sí, bueno, vamos a retomar. Así mismo, Mercedes, estamos atentos, entonces también a la llegada de los padres. Sí, vamos a tratar de hablar con él. Es que Dani está ingresando al hospital, entonces es como que la señal se va perdiendo, se va entrecortando. Hay que tener en cuenta, bueno, que se encuentra en cada cupé a esta hora, en donde la noticia es la más importante a nivel país, la más resaltante de la jornada. Sí, todos queremos ver ese abrazo. La aparición, el encuentro de Ángela en este centro asistencial, en donde ya llegó en el transcurso de la mañana. Sí, la imagen hoy más esperada es la beba en los brazos de su madre. Ese momento, ese reencuentro impagable, un momento que habrá soñado varias veces, una mamá que físicamente estaba golpeada después de haber dado a luz, pero emocionalmente destruida, la veíamos ella, las pocas veces que pudimos tener contacto visual dentro del hospital, donde regresó precisamente por descompensaciones, su ida a investigación de delitos para un segundo identikit. Bueno, de hecho, presumo que estará con toda la energía cargada para extender ese brazo, cargar a su beba y darle mamar. Realmente un momento muy esperado. Ahí está. Ahí llegan. Ahí llega. Está llegando la mamá. Sí. Ahí está. Vamos a seguir con estas imágenes. La mamá que tiene una cesárea hace cinco o seis días. Por eso. De hecho, que ella tiene todavía bastantes limitaciones para moverse muy rápido, enlazados de la mano, mamá, papá, el pasillo largo, ¿verdad? El pasillo largo, esperando ese encuentro ante tanta angustia que vivieron en los últimos cuatro días, sin saber, como bien decía el papá, en qué brazos se encuentra mi pequeña, se encuentra mi hija. Hoy ya van a poder tenerla en sus brazos, en la seguridad de su cuidado. Y te puedo asegurar que la van a tener, UPA, días y días continuado para recuperar el tiempo perdido de una u otra manera. Y hay que decirlo, compañeros de la audiencia, son unos campeones los padres. La fortaleza... Super sacrificados. La fortaleza que tuvieron. Se quebró él, papá. Y le reconocí a él también. La tuve que dejar en mi esposa sola porque tenía que salir a trabajar. Un hombre que no podía dejar el trabajo, que tenía que salir a laburar, a ganar su dinero porque tenía que enfrentar este momento de ser padre, los gastos que representa una criatura, la ropa, el pañal y un montón de otros gastos. Pero bueno, tuvo que dejarla y fue ese momento aprovechado por esta mujer para literalmente arrancar de los brazos de su madre y llevarla. Imagino también la felicidad de los hermanos porque hay dos hermanos que esperan con ansias la llegada de su hermanita a la casa. La espera fue larga, de prácticamente todo el año, con una panza que iba creciendo, con un bebé que presentaba algunas señales, pateaba. Una mamá que hacía sentir a sus hermanos que llegaba el momento de conocer a la pequeña, a su hermanita. Estaba regresando a la sala. Y ese momento nunca se dio. Los hermanos nunca recibieron en la casa a su hermanita Ángela. Ahora recién los padres van a poder abrazarla después de cuatro días. Habrán sido los cuatro días más largos de su vida, de esta mujer, que presumo que en estos cuatro días no habrá dormido de la angustia, de la desesperación, de pensar dónde está, en brazos de quién, está bien, está mal, está enferma, tiene hambre, se le cambió. Hay tantas preguntas dentro de ella por saber, y fíjense, el rostro creo que lo dice, esa respiración agitada, tomados de la mano. Carlos, todas estas manifestaciones son emocionales y psicológicas, pero también están las manifestaciones físicas. Además, ella estaba dando de mamar a ese bebé. Cortar esa leche no es tan fácil. De hecho, que el primer acto de amor que va a realizar al tener a su bebé en sus brazos, ahí sale el fiscal a abrazar a la mamá, es dar de mamar a Ángela, ¿verdad? Cumple su promesa. Este es el momento que todos estamos esperando, y probablemente todos nos sentimos parte de la familia Celaya. Todos nos sentimos parte de este abrazo que está recibiendo la mamá y el papá de parte del fiscal, ingresando ya a la sala de neonatos del hospital de Cácupe. Ahí está. A ver, a ver, ¿dónde está Ángela? Ahí la cargó en brazos. Ahí ya la tiene. Un poco de privacidad. Sí, pero ya tuvo la oportunidad de cargar en brazos. Ahí está. Ahí está. Alexis Aveiro también está trabajando en el lugar. Esas imágenes son del momento exacto en el que la mamá la tiene en brazos. Alexis, ¿qué nos puedes contar desde allí? ¿Qué ves vos? Bueno, rápidamente comentarte, Mercedes, que desde que ingresamos al hospital regional de la ciudad de Cácupe, el ambiente de alegría, era completamente perceptible en las imágenes, acaban de abrir la puerta nuevamente, porque efectivo, el comisario va a entrar, la ingresa más gente, está todo el personal, y realmente ese aplauso caluroso se repite. Vemos rostros emocionados, inclusive el de los agentes de la Policía Nacional, que realmente se ven emocionados. Acá está el jefe de la comisaría 16, en cuya jurisdicción también se producía el robo en el hospital de San Pablo. Estamos contentos, ahí vemos al papá, ya cargar en brazos a la criatura. La criatura que fijó la mirada sobre la madre, es impresionante. Sí. Sí. Claro, el calor maternal, el reconocimiento que suele darse en estas circunstancias, ahí tenemos a la mamá también ya en un primer plano. Y vamos a ver que acá, en los pasillos del hospital, y no sé si seguimos también con las imágenes de Dani, van a notar que hay como un público presente, hay muchísima gente que está esperando ver salir al papá, está esperando ver a la criatura, y realmente es muy emotivo todo lo que se está viviendo ahora en el hospital regional. Va a ingresar, van a salir aparentemente, nos piden que nos retiremos un poco más. La comitiva se va a retirar, bueno. Fiscal, estamos en vivo por las nueve, sí. Bueno, el fiscal también está en una comunicación telefónica, se abren las puertas. Realmente cada vez falta más poco para que... Buisario Molinas, está ahí también. Vamos a... Buisario, a ver Molinas, brevemente. Bueno, les toca a ustedes también este momento emotivo, que se vive ahí adentro, para la policía también. Muy emocionado también, ver a los padres abrazar a sus hijos, y muy contento por el trabajo. ¿Los trabajaron en conjunto también acá con la regional de Castro? Sí, claro que sí, el trabajo de toda la policía, también con el Ministerio Público, descendente del trabajo, resultado a la vista. Comisario Aquino. Bueno, jefe de la comisaría 16, en su jurisdicción se producía este hecho, final feliz, comisario. Así mismo es. A vos también te vi emocionado. Todo contento, y... Tengo un resultado muy positivo para la Policía Nacional y para el Ministerio Público. ¿Qué está pasando adentro? ¿Van a salir? Y ahora le entregaron a la madre, a la beba. Ya, doctora, la veo muy contenta, muy feliz. ¿Usted, la pediatra que atendió a la beba? La pediatra, yo me llamo Judith Esquivel. ¿Qué cuadro presenta? Y bueno, la verdad que ella vino por un cuadro de fiebre de 24 horas de evolución, según la señora, y llamaba la atención que la bebé estaba, no mamaba, no succionaba su leche, como tendría que succionar, ¿verdad? Pero la señora dijo que ella era una persona con traumas emocionales y que por eso no estaba produciendo leche y medio era creíble la historia. Y después, como es un recién nacido, no le podemos dar de alta con fiebre. La fiebre se constató en el servicio. Entonces le hidratamos, le hicimos una vía para hidratación, ya que no succionaba, le poníamos el pecho y no tomaba como debía. Le preparamos su fórmula, empezó a tomar y llamaba la atención su deshidratación. No era tan severa, una deshidratación leve. Si era lactante, iba a estar así de deshidratación. Puede ser también, pero no es frecuente que esté así. Y la mamá vino sola. Y nosotros también como pediatras siempre lo que hacemos es pedirle los datos, el cuadernito, la libretita, los datos. Ella me dijo que el bebé nació en un hospital de clínicas y no tenía ningún cuaderno, ningún dato, nada. Y eso también llamó la atención, dónde está la libreta y me está trayendo el papá. Y el certificado vivo, no, no tengo. Llamaba la atención, pero hasta ahí, era creíble. Hasta que el bebé... ¿Cuándo empezó a dudar, doctora? La verdad que, honestamente, dudar, como dudar, no tanto. ¿Usted comunicó al director del hospital en seguida el caso o cómo fue? No, la verdad que fue la fiscalía lo que ya actuó, hasta el director del hospital, fue la fiscalía lo que ya vinieron y nos llamó la atención. Así fue, no, es que... ¿Usted como doctora qué le llamó la atención y qué hizo que vincular a la criatura con este hecho de desaparición? Sí, la verdad que no, no, no sé, nada a actuar. La mamá, de repente, en pequeñas incoherencias, pero eran todos creíbles. Llamaba la atención que ella dijo que no tenía relación con los... con su mamá, que su mamá, la mamá de la señora, que no le quería, que cosas así. Ella se victimizaba mucho, entonces mucho no le podíamos interrogar, pero no quería hablar mucho de los datos del bebé, no sabía, luego no explicábamos bien. Ella me dijo su edad y que era universitaria, que era... ¿Tenía ciertas dudas en todo momento? No tanto así, pero... pero bueno. ¿Ella presenta signos, por lo menos usted, como... y en base a su experiencia con madres que tuvieron depresión o que tuvieron hijos? Inclusive el esposo llegó a manifestar que ya estuvo embarazada, me refiero a la que supuestamente roba al bebé. Y la verdad que signos de depresión sí tenía, porque cuando yo le dije que sí o sí se iba a internar, empezó a llorar. Después, como yo vine a hacer mi recorrida a la sala, se quedó con la doctora, la doctora Rocío, que es mi compañera de guardia, y con ella sí empezó a ser más agresiva verbalmente. Pero al final le convencimos, y con muchas... ella es la que dudaba, todo momento amenazaba que se iba a ir, que se iba a ir, y yo le dije que no, que se va a quedar internado. Pero nos vinculamos sinceramente enseguida. ¿Y cuál es el tema nos dice agresiva? ¿Qué tipo de manifestaciones le hacían? Lo que ella quiso hacer era retirarse del servicio, mientras que nosotros veíamos cómo movilizar, cómo ver un lugar en aeronatología, ¿verdad? Y eso ella no quiso aceptar. Ella quiso retirarse, que se le den los laboratorios que se le hizo, y retirarse nada más, ¿verdad? Y en ese momento, lo que nosotros necesitamos saber para un ingreso aquí, es el peso al nacer y el peso al actual, ¿verdad? ¿Ahora cómo está el bebé? El bebé está estable. El bebé está con una infección tratada ya, medicada, con antibióticos, y ahora ya, con su mamá, ¿verdad? Ahora sí, ya se está alimentando con el nacer. ¿Le dio teta a la mamá? Perdón que lo diga esta manera, ya la dio de amamantar, ya hubo una oración, intentó succionar. Sí, ahora con el médico neonatólogo entrante, ya están en eso. ¿Mamó la criatura? Está mamando. Hay como una mirada que se daba entre la criatura y la mamá, ¿verdad? Dentro de lo que se pueda, la percepción, ese sentimiento, la conexión. La verdad que sí, sí, hubo una tranquilidad en la criatura, justamente estábamos tratando de amamantar, o sea, no, de calmarla con una leche fórmula, la verdad que me va a ser mojada acá porque vomitó, pero una vez que le alza a la mamá, ella se tranquiliza, de verdad, es un contacto. El consuelo que encuentra en los brazos maternales. Sí, y ahora están en apego. Pero, perdón que insista, ¿están mamándola la criatura? Están mamando. Licenciada, ¿qué momento emotivo vivían ustedes? ¿Tenían un día muy cargados de emociones? Sí, la verdad que sí. Acá vino, acá con la autora, le íbamos a cambiar el pañal y revisamos lo que es su bolsoncito y encontramos el brazalete que se le pone a los recién... ¿Qué es un bolsoncito, sí, RN? Un bolson. Y ahí decía, recién nacido de la mamá, ¿verdad? Y ahí le dimos al fiscal y ahí se constató, creo que era el bebé robado del hospital. Yo insisto, y quien quiera puede responder, ¿en qué momento ustedes se percatan o perciben que podría tratarse esa criatura? Si alguien puede responder, dice usted, doctora, porque era un bebé malo. De repente los bebés se parecen todos. Sinceramente yo no soy de ver, no te hicieron ni a ver. Ahora estás saliendo en vivo. En pobra, pero cuando ya me comentaron que había acá un problema, yo estaba en la urgencia y vine junto a mi compañera, ¿verdad? Y ahí fue que nos percatamos de las cosas y empezamos a aislar cosas, ¿verdad? ¿Cuándo se da la comunicación para que ya intervenga la fiscalía? No, ellos vinieron y ya nos llegaron. ¿La información? No sabíamos. La información y a las cinco y media. Yo le traje al bebé acá en el servicio de NEON a las cinco y media. Y cuando me estaba, o sea, nos habremos cruzado, la fiscalía llegó a la par que yo me estaba yendo otra vez a la urgencia y ahí hubo el cruce. Ellos me dijeron probablemente al bebé que le acabas de internar en NEON, el bebé robado, pero se mantuvo todo en calma y en silencio. ¿En este caso, doctora, la deshidratación no es lo mismo que desnutrición? No, no es lo mismo. Deshidratación no, porque normalmente la... La deshidratación, pero en este caso no viene en la mano como nos tuvo mamá. No. Lo que nosotros insistíamos mucho fue justamente como está deshidratado, teníamos que tener el peso al nacer y el peso actual. Y eso es lo que no podíamos hacer. ¿Por qué? ¿Ella no tenía nada? No tenía nada. ¿Cuando le exigieron el documento, qué decía? Que el marido va a traer, que ella vino el al apuro, así. ¿El marido dónde está? El marido ya vi que le llevó a la policía detenida. Esta es la comisaría primera, me dice el comisario Robert Molina. El marido vio que la mujer inicialmente estaba embarazada, ya pudo haber perdido la criatura. Hablamos con el marido, él ya vino con la policía. Él no estaba con la señora, estuvo sola en toda la internación. ¿Doctora, tu nombre? Judith Esquimero. ¿Y la doctora Rocío? Rocío López. ¿Vicencia? Lida Villamayor. Lida Villamayor. Bueno, acá en nuestro comisario que están sedosas, están saliendo. ¿Ya fueron derivadas ambas personas? La mujer está todavía acá en el hospital. ¿En este mismo lugar? Está en una sala aparte, están siendo indagados así con gente del Ministerio Público. La policía es posteriormente, ya va a ser derivada de Estados Unidos. Bueno, el comisario Hugo Díaz, a cargo de la investigación, estaba por acá. El trabajo en conjunto, hablábamos que se contrastaron las imágenes del circuito cerrado del lugar en donde ella se fue a comprar medicamentos para precisamente la mamá que está acá. Eso es un dato que se hizo con gente de investigación. Nosotros apoyamos toda la operativa, para lo que concierne cada cupidio, con todo lo que el equipo de la policía, para aprender a estas dos personas y recuperar algo. Bueno, gracias comisario Molinas. Está el comisario Hugo Díaz por acá, porque tampoco quiero alejarme mucho de esta área, porque en cualquier... Comisario Díaz, comisario Hugo Díaz, está el fiscal. Bueno, comisario, para acompañar a Atalia por el tema de nuestra señal brevemente, queremos detenerlo porque no queremos perdernos también ese momento cuando salga la mamá. ¿Cómo llega la policía al hospital distrital de Cáculpe? Bien, nosotros iniciamos este procedimiento primeramente en la zona del Pacaraí. Estábamos por realizar algunas diligencias que tenemos previstas todavía. Solamente cambiamos de ciudad, primero Cáculpe, posteriormente Ipacaraí. Primero por Ipacaraí estuvimos y bueno, estábamos realizando una diligencia allí en compañía del fiscal. Y bueno, posteriormente apareció una persona que nosotros ya teníamos, contábamos ya con sus datos personales. Y a partir de allí nos indica que esta persona, tanto la mujer como la recién nacida, estaba en este hospital. Comisario, se llega acá en base a imágenes del circuito cerrado, el identikit, esa famosa compra en la farmacia que realizaba Fabiola Díaz, tengo entendido el nombre de la persona detenida. Fabiola Díaz, sí. Fabiola Díaz, sí. ¿Tiene mucho que ver eso? Tiene mucho que ver todo, tiene mucho que ver todo. Trabajo de inteligencia, trabajo investigativo, trabajos técnicos, elementos técnicos, fotografías, filmaciones, también la colaboración plena de la ciudadanía, de ustedes, los medios de prensa, de la comisaría jurisdiccional. Y bajo la dirección del fiscal que tuvo el ánimo suficiente de realizar este trabajo, acompañó a su policía en todo momento. Y bueno, este es el resultado, el resultado de la excelente coordinación de trabajo que se tuvo entre el Ministerio Público, investigaciones, ciudadanía, comisaría y también algunas empresas privadas. Fiscal, brevemente, sobre la imputación, yo lo veo más contento a usted que cualquier otra persona que está acá. Supongo que usted es padre, ¿no? No, no soy padre, pero tengo muchos sobrinos. Algo de inicio ya tiene muchos sobrinos. Ahora, fiscal, el procedimiento, a partir de ahora, ya la policía procedió con la detención. ¿Usted ordena la detención de estas dos personas? Bueno, la sospechosa y el sospechoso. Así mismo, ellos están en carácter de detenidos sobre la base del cúmulo de elementos de sospecha que encontramos, que fuimos recabando ya durante la investigación previa, como acá en este procedimiento en sí. Los elementos que encontramos son bastante incriminatorios, como para estar analizando una imputación ya una vez que también escuchemos la versión de la misma, ¿verdad? ¿Qué le dijo el papá a usted? El papá dice que sí. Yo le pregunté si su señora estaba embarazada realmente y dijo que sí, pero su señora es robusta, pero que no le acompañaba mucho al hospital a hacer los controles, no le hizo el seguimiento, pero que él creía que estaba embarazada realmente. Eso es lo que él manifiesta. ¿Qué supuestamente ella le dijo de cuando se produjo el par? Ella dijo que se produjo... Entró en contradicciones en eso. Primero dijo que fue el 28 de diciembre y que fue en el hospital de clínicas. Después cambió que fue el 30 de diciembre. Entonces, esas son cuestiones llamativas. Así también en el ingreso del hospital dijo que era el 28 de diciembre. Después, con la doctora dijo que era el 30. Cuando ella aparece en la casa con una criatura en brazos, ¿qué le dijo el marido? ¿Por qué no la acompañó en el parto? ¿Hay cosas así que llaman la atención? Sí, el marido dice que se fue a buscarla con el bebé ya desde el hospital de clínicas. ¿Ahora ya montó eso? ¿Pudo haber montado? Posiblemente. No se descarta eso. ¿Usted ordena la detención de ambas personas? Así mismo. Ambas personas están detenidas. Pero la carga de mayor responsabilidad ahora es sobre la mujer. ¿El papá podría ser desvinculado? ¿Él pudo ser objeto de un engaño o puede ser cómplice? No se descarta nada. En estos momentos es también un sospechoso. Suponemos que podría haber sabido de que esa criatura no era de su señora y que no ha comunicado a las autoridades también, ¿verdad? Entonces, esas son las hipótesis que manejamos, puesto que él mismo convive con ella. Fiscal, muchas gracias. El procedimiento sigue de rigor. Comisario Hugo Díaz. Mucho se habló del identikit, de las tres fotografías, de las imágenes de circuito cerrado. Y finalmente, ¿cuál es la imagen que...? Porque ayer usted tuvo que dementir un circuito cerrado, recuerdo, con nuestra compañera Leila Jiménez. ¿Era eso o no era eso? Bien. Todos los elementos que se han aportado desde el principio han colaborado en cierta medida. Y todo sumado, lógicamente, queda este resultado. ¿La farmacia es la que puede estar en frente u otra que está por el estado de la victoria? Hay un local, un local de una farmacia allí, donde accedieron a la plena colaboración. Eso es lo que siempre esperamos como institución policial, que la ciudadanía y que las empresas y que los negocios locales comerciales, ya sea privadas, públicas, colaboren con su policía a fin de esclarecer un hecho tan relevante y tan importante como lo fue esta. Perdón, ese insistente comisario, ¿es la farmacia que está frente a urgencias u otra de la victoria? Urgencias es el acceso principal por donde supuestamente salió. Tenemos varias farmacias. Todas las farmacias han colaborado con cierta información que es lo que corresponde en una situación tan delicada, tan sensible como lo fue este caso. Imagínense, le estamos poniendo a una recién nacida nuevamente a disposición de su madre biológica, que es lo que corresponde. Esto no pudo haber sucedido, no pudo haber pasado, pero bueno, pasó. Pero aún así igual con el trabajo investigativo y de inteligencia, ayuda de la comunidad, de la sociedad, ayuda de ustedes, los medios de prensa, con la socialización de toda información que llegaba a nosotros, ayuda de las empresas privadas, públicas, se ha llegado a esto. Y bajo la dirección de un fiscal, un fiscal con mucho ánimo, con muchas ganas de trabajar y de hacer bien las cosas, porque se nota por él que el entusiasmo y también el acompañamiento que le dio a su policía desde un principio. Ayer el papá decía que confiaba en la policía. ¿Eso también le fortaleció? Sí, por supuesto, nosotros, eso es lo que buscamos siempre. Buscamos la confianza, buscamos la credibilidad, buscamos el acompañamiento, el apoyo de la comunidad. Comunidad, policía, policía, comunidad. Bueno, salimos. El fiscal nos solicita ya retirarnos de este espacio. Vamos a ver hasta dónde podemos acceder. ¿Ustedes quieren ver al bebé? Sí. Están esperando que el bebé todos muy ansiosos también. Todos con los teléfonos celulares preparados como para captar ese momento cuando se produzca la salida. Pasillos, área de neonatología, el hospital distrital. Alexis, ¿ellos son todos familiares o son familiares de pacientes? No, 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 pacientes. Son todos familiares de pacientes, pacientes, ¿no? ¿Qué sienten ahora que se le encontró al bebé? Estamos felices con la mamá. ¿Vos con mamá? Sí, mamá de tres. Hay muchas mamás con criaturas en brazos. Imagínate que se te desaparezca un bebé. Sí, hace seis días, además. No, seguro que su mamá está feliz porque yo tengo un bebé ahí que está un poco malito y estoy llorando. ¿Qué le pasa a tu bebé ese bebé? Y no madura su pulmón, está en jugadora. Y acá hay como sentimiento encontrado, un bebé encontrado, ¿verdad? Bueno, le damos fuerza a tu bebé. Sí, fuerza a mi bebé y a la señora también. Estoy muy feliz con ella. O sea, dentro de ese momento que estás pasando mal, también le venía a manifestar tu apoyo a una mamá que está sufriendo, que sufrió muchísimo. Sí, sí. Seguro que sufrió muchísimo porque perder un hijo, aunque se le robó nomás, no es fácil lo que pasó a la señora. Bueno, fuerza para el bebé que está ahí. Gracias, gracias, gracias. ¿Fuera, doña? Bueno, Dani, estuviste siguiendo al papá. Nosotros veníamos a una velocidad también como para tratar de captar todos estos momentos. ¿Qué sentiste vos? Por supuesto, mucha emoción cuando le ve llegar a esa pareja ahí emocionada. Sí, totalmente. Emociona es lo primero que uno siente y saber por lo menos trasfondo. Estuve en ese primer día en el que desapareció esa beba y pude ver la angustia en los ojos de su padre y ver ese contraplante. ¿Cómo empezaste el tema? El viernes pasado, estuviste recorriendo el hospital del barrio San Pablo, uno termina identificándose también con algunos de los temas que son emblemáticos, que muchas veces terminan caracterizando nuestro trabajo periodístico. Y viniste, empezaste la historia y terminaste la historia. Empecé la historia y comencé la historia. Sí, el viernes justamente por la tarde estábamos haciendo una cobertura fuera de esto, ¿verdad? Y bueno, me avisan que hay una beba secuestrada en el hospital San Pablo. Llegamos hasta ahí con el compañero camarógrafo, nos encontramos con la historia y directo nos fuimos a hablar con el papá, con Juan. Y de una, lo que se veía en su mirada era angustia, era nervio, como correspondía, ¿verdad? Y ver ese contraplano, ver ese otro polo en su mirada principalmente, ver esa alegría, esa emoción y hasta los llantos cuando veía, yo podía ver de cerca en Juan y en su oposa. ¿Uy, usted de pirayú? De pirayú, de pirayú. No, del otro lado del cerro, estamos aquí. Señoras, ¿señoras de quién hacer? El público está atrás, cada vez que le enfoco la cámara se esconde. Lo que pasa es que están esperando para grabar con su teléfono celular, le quieren ver al bebé. Señora, ¿qué le...? El milagro hizo la virgen. ¿La virgen de Cacupé? Sí, acá en Cacupé se le encontró, ¿cierto? No había pensado. Sí, el primer bebé del año nació en Cacupé y ahora otro milagro. Emocionada, señora. No puedo. Nuevamente la virgencita, señora. ¿Qué buen detalle? El primer bebé acá en Cacupé y el bebé encontrado acá en Cacupé. Es muy... no sé, no tengo palabras. ¿Y se añade tu pasión o qué? Se añade tu pasión o qué. Ella es la que hizo todo. Y todas, como dijo el comisario, ¿cómo es? Se le consiente hizo a la gente a alzar, a publicar todo eso. Fuerza, señora. Fuerza, fuerza. Y simplemente emocionada. Bueno, recapitular algunos aspectos. Si bien nos estamos dejando llevar un poco por la emoción del reencuentro entre un papá, entre una mamá y una criatura desaparecida, hace casi una semana el papá ya está detenido, fue trasladado hasta la comisaría primera de la ciudad de Cacupé. La mamá todavía sigue, o sea, la sospechosa, me refiero específicamente a Fabiola Díaz, permanece en una de las salas de este hospital. Y a no perder este detalle, las trabajadoras de blanco notaron signos, saben, están en el área de natología, uno puede percibir aquella famosa depresión postparto, que es una patología que finalmente puede traer este tipo de consecuencias. No sabemos y no somos quienes para determinar el estado psiquiátrico de la mujer, pero existen muchas aristas que seguir indagando. Y si se trata de eso, bueno, no se justifica evidentemente, pero también ya el Código Penal establece ciertas condiciones para este tipo de situaciones. Totalmente. ¿Qué tan lejos se encuentra esta mujer detenida de lo que es la sala de neonatología? Imaginamos que va a haber un encuentro con los padres por una cuestión de seguridad. Precisamente, y algo que mencionas, y es muy importante, acá me refuerzo también esto, Dani, por una cuestión de seguridad, de exposición inclusive, no quieren mencionar en qué área específica se encuentra la mujer. Eso puede ir inclusive reforzando la teoría de su condición. Bueno, y que inmediatamente, ni bien termine todo el procedimiento allí, la BEBA va a permanecer internada, ya lo dijo el fiscal, por su propia condición, mientras que la mujer detenida va a ser llevada ya por el personal de la Comisaría 16, cuyo titular está allí, y quien encabezó e inició esta investigación. Exactamente, exactamente. El primer detenido, Carlos, en la Comisaría Primera de CACUPE, que está acá a unas cuadras del hospital regional. Ahora, el destino de la mamá, si bien el Ministerio Público ordenó su detención, aún no sabemos cuál será, si va a ser trasladada hasta la sede de investigación. A la 16 o a la sede de investigación de delitos. El fiscal confirmó que pasa el rival a la 16. Ahí entra a tallar también la siguiente situación. El tema de que en dicha dependencia policial existe un calabozo para mujeres. Para eso también se encuentra la Comisaría de Mujeres, Carlos. Ese es un detalle que muchas veces se le escapa también a los agentes en torno a este tipo de situaciones, cuando están también llevados un poco por la emoción. En Central, la comisaría destinada, o una comisaría que tiene destino para mujeres, es la Comisaría Séptima. En Asunción, la famosa Comisaría de Mujeres, que está detrás de la Comisaría 12 de Asunción. Por eso todavía, yo creo que es muy prematuro. Si bien el fiscal dice, bueno, tiene que ser trasladada, a lo mejor se dejó llevar por el tema de la jurisdicción, en donde se produjo la desaparición. Hoy investigación de delitos también, que tiene dependencias ahí. No sabes qué, no, dejo de mirar. Ahí está, Comisario Díaz. Sí. Que te confirmen más a dónde va él. Quiero preguntarle, sí, sí. Mientras, quiero rescatar parte de la imagen que compartimos ahora en pantalla, en donde la mamá besa en reiteradas situaciones, en reiteradas veces a Ángela, mientras el papá la mira fijamente, como queriendo rescatar los rasgos que él recuerda de su pequeña, a quien vio por última vez hace cuatro o cinco días. Y que confesó, tuvo poco contacto porque tenía que salir a trabajar. Exacto. Y tenía las primeras fotografías que, como todos sabemos, el bebé cuando nace recién está hinchadito, tiene los ojos así achinaditos, tiene los párpados bien hinchados, tiene inclusive unos rasgos que después de estos días van cambiando. Entonces, él mira, ahí vemos en la imagen, mira a la bebé y la re, re, re mira mientras la mamá solamente tiene ganas de besarla. ¿Besarla para qué? Para reconocer ese olor que es único de cada bebé y que se ha de conectar con su instinto más primario, aquel de supervivencia y de protección, aquel que toda madre despierta en el momento de dar a luz. Están nuevamente reconectadas, no solamente por el cruce de miradas, sino por el abrazo, por el beso, por el cariño, por el cobijo y ahora también por la alimentación, porque de hecho que ya le está dando de mamar a Ángel a su mamá después de cuatro días. Fíjate, la criatura estaba llorando, ella le da un par de besos, fíjate la reacción de la criatura, se calma, deja de llorar y establece una mirada, digo porque todavía a esos días la criatura todavía no ve nada, pero se nota esa conexión. Fíjense, al escuchar su voz... Es un polotito, Carlos, una miratura pequeñita. Sí, y el apego, es una conexión única que existe entre madre e hija en este caso. Realmente, y una imagen que conmueve.